Pero tenemos más, tenemos más porque hablando de las farándulas tenemos a otros personajes bastante conocidos y es que yo te quiero comentar algo. Ahora nosotros hemos notado que las mujeres quieren postergar mucho la maternidad. Mayra Goñi, guapísima. Tenemos ahí a esta actriz peruana, por supuesto, que ella también ha decidido postergar la maternidad. Pero ¿cómo? Justamente a través de este procedimiento que es congelar sus óvulos. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy tenemos más mujeres que deciden hacer eso? Tenemos en estudio ya a Ángela Quispe Almandós, quien es ginecóloga y experta en fertilidad, que nos va a contar más adelante. Pero no es la única, Lucho. No es la única, Sofía, mientras esperamos a la doctora Quispe. Por ejemplo, Flavia Laos, que ha estado acá varias veces aquí en el día, por ejemplo, ella también dijo lo mismo, ¿no? De que quería, obviamente, postergar el tema de la maternidad, pero congelar o guardar sus óvulos en este momento donde ella está muy joven, fuerte, en fin, ¿no? Y hay otras personas también bastante conocidas que están en el mismo camino, ¿no? Y como bien señalas, no cada vez hay más mujeres jóvenes que recurren a esta situación. Bueno, yo a título personal, realmente yo no lo haría, pero se respeta, por supuesto, aquellas mujeres que están proyectadas a crecer profesionalmente, que quizás consideran que económicamente no están preparadas para poder sustentar, porque obviamente, ni con el tiempo, porque obviamente el bebé, el hijo, requiere de una dedicación muy importante. Ya tenemos en estos momentos a Ángela Quispe Almandós, ginecóloga, experta en fertilidad. Y empiezo justamente con esta pregunta, ¿por qué son más las mujeres que deciden justamente congelar sus óvulos? Bueno, buenos días, Luis. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, cada vez es más frecuente ver mujeres que deciden congelar sus óvulos, porque creen que no es el momento adecuado para ser madres, ya sea porque tienen metas profesionales, no tienen pareja actualmente, hay muchos motivos. Y hay otros motivos que son ya motivos médicos, como por ejemplo las mujeres con un diagnóstico de cáncer, que van a ser sometidas a una quimioterapia y que antes de ser sometidas a la quimioterapia, se les recomienda o se les ofrece la oportunidad de congelar sus óvulos. Claro, teniendo en cuenta esa situación, sería mucho más recomendable hacerlo, ¿no? Claro. Doctora, y para que le explique, por ejemplo, quizás a las jóvenes que están viendo en este momento y se interesan en el tema, ¿cuál es la edad, no sé si es el término correcto, pero más apropiada, digamos, o más recomendable para que se pueda hacer este tema de congelar los óvulos? Lo ideal es hacerlo antes de los 35 años. No hay realmente una edad límite, pero sí es verdad que a partir de los 35 años la cantidad y la calidad de los óvulos disminuye. Entonces, se va a necesitar mayor cantidad de óvulos para que la técnica sea exitosa, digamos, más adelante cuando se decida utilizarlos. Ahora, es importante mencionar que esta técnica se ha convertido, es muy segura, ¿verdad? Ahora, la consulta es, obviamente, aquel que quiere congelar sus óvulos tiene que invertir, porque el costo, digamos, no es tan módico. Y en segundo lugar, que esto también requiere de, digamos, hacer un mantenimiento anual, si no me equivoco. Bueno, no sé si es anual, pero sí hay que pagar anual para realizar el mantenimiento de estos óvulos congelados. Sí, yo les digo a mis pacientes que esto es como un seguro, ¿no? Como un seguro, así como compras seguro para la casa, para el carro, bueno, más o menos algo así. ¿Por qué? Porque realmente uno no sabe si lo vas a utilizar, pero estás teniendo un seguro si es que decides utilizarlo más adelante. Y sí, hay un costo por todo el procedimiento y luego hay un costo de mantenimiento, ya sea mensual o anual, depende de la clínica donde se realice. Y cualquier mujer, digamos, que esté en situación fértil, ¿lo puede hacer? ¿No hay alguna contraindicación, alguna complicación que puedan sufrir ellas? ¿Cualquiera pueden someterse a este sistema? Sí, realmente no hay una contraindicación, como les digo, incluso las mujeres con diagnóstico de cáncer pueden hacerlo. Sí hay ciertos protocolos, hay algunos ajustes que hay que hacer, pero sí la recomendación es que acudan a una especialista para que evalúen cómo está su fertilidad y evalúen qué expectativas tener frente al tratamiento. Porque, como les dije, no hay una contraindicación, no hay una edad, pero sí es importante saber cuántos óvulos se recomiendan, tengo la cantidad de óvulos necesarios, voy a necesitar de repente otro ciclo para poder tener un número adecuado de óvulos para cuando yo decida utilizarlos. Ahora, para aquellas mujeres de repente que están interesadas, como lo decía Lucho, el precio, ¿no?, que oscila más o menos y además dejar en claro que esto requiere de un mantenimiento constante. El precio es muy variable. Los rangos aproximados. Claro, los rangos, por ejemplo. Debe estar entre 12 mil y 15 mil soles aproximadamente. ¿Todo el proceso? Depende de dónde lo realices, sí, más o menos. ¿Todo el proceso considerado el tema de esto, como usted dice, seguro, mensual? No, el mantenimiento no, normalmente es aparte. ¿Sólo el procedimiento para el tema del congelamiento? Sí. Ok. ¿Y cómo se da, perdón? A ver, explíquenos de forma fácil cómo se da este proceso, en el caso de que la mujer se quiera someterla. El proceso demora más o menos unas dos semanas y desde el momento en que se decida puede ser con regla, incluso ahora hay procedimientos que se inician fuera de regla, dependiendo del caso de la mujer. Ajá. Pero se va a iniciar con una estimulación de los ovarios. La estimulación de los ovarios se hace con hormonas, que son inyecciones, que se coloca en la misma paciente, son muy sencillas. Y durante esos 12 días se tiene que ir a controles de ecografía, para ver cómo van creciendo los folículos que tiene. Y cuando ya se considera el momento adecuado, que están de un tamaño adecuado, se programa el momento de la extracción de los óvulos. Ok. La extracción de los óvulos se hace en quirófano, es un procedimiento sencillo, ambulatorio, demora unos 10, 15 minutos. Y después del procedimiento, la paciente se queda normalmente un par de horas en recuperación y luego se va a su casa a descansar. Al día siguiente, vida normal. ¿Y cuánto tiempo se puede tener como máximo los óvulos congelados? No, no tienen un tiempo de caducidad. Actualmente se están utilizando óvulos de 12, 15 años de haber estado congelados y funcionan igual de bien. Hace relativamente poco salió una publicación de óvulos de más de 15 años y con un niño en casa, o sea que no hay problema. Es importante ese punto, ¿no? Buen punto, buen punto. Doctora, muchísimas gracias Ángela Quiste por estar aquí con nosotros y por haber compartido estos detalles que sin duda son importantes. Pero vamos a cambiar de tema.